8, 9, 10, 6, 4, 6, 2, 1 Señoras y señores, alguien en su casa en Puerto Rico va a jugar conmigo Llame ahora mismo, tenemos los teléfonos Llame ahora mismo, que el ganador del 21 Hoy, por primera vez, durante los 6 meses Vamos a jugar el 21 por mil dólares En efectivo, mil billetes Usted que esté en Aguada, en Ponce, en Mayagüez, en Corozal, en Humacao Llame ahora mismo, 787-641-2178 Tienen la oportunidad, son mil dólares Llame ahora mismo, vamos a comenzar rápido Mil dólares ¿Usted quiere saber quién se va a ganar los mil dólares? Ya tenemos a alguien en línea Hello, buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Santa Pagán ¿Santa Pagán de qué pueblo? De Lares ¡De Lares, Puerto Rico! ¡Santa! ¡Santa! Escúchame bien, mi amor Ok Hemos comenzado el programa de hoy Con mil dólares en efectivo que te puede llevar Si me ganas en el 21 ¿Estás lista, mi amor? Sí ¿Con quién tú estás ahí en tu casa? Con mis hijas ¿Con tus nenas? ¿Cuántos años tienen? Una tiene 28 y la otra tiene 24 Mira, llámalas a la tuya para que te ayude ¿Está bien? Ok Dile que se que venga para acá contigo Sí, vengan para acá Mi amiga de Lares, Puerto Rico Hemos comenzado este programa con mil billetes El programa que más regala en la televisión puertorriqueña Puerto Rico Gana, no hay para nadie Mil dólares Mi amiga, Santa Vamos a comenzar Santa, tú sabes jugar 21, ¿verdad? Sí Ok Vamos a comenzar a jugar contigo Y barajea las cartas ahí, Estefany Que me dijo Estefany que estaba jugando en un casino allá con el novio allá Y se ganó mil pesos Vamos a ver si es verdad ¿Cuántos se ganaron? ¿500? Oh, eso es bueno Ok Ahí estamos barajeando muy bien las cartas Santa de Lares Lares es bien bonito Me encanta Lares Yo que fui a Lares Los mantecados de Lares Cerquita de la plaza Me comí un mantecado de De maíz Mantecado de maíz Rico No, bien rico, bien rico el mantecado de maíz Santa, vamos a comenzar con los mil pesos Quiero que alguien se lleve los mil pesos Santa, primera carta para Santa Lo es Un 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 Siete Santa, tienes siete Siete Ok Segunda carta para ti, Santa, por mil dólares A rayo mil pesos Segunda carta para mi amiga Santa Lo es Un Un Siete Catorce Católico Santa Ya hiciste comida mi amor Si Que hiciste de comer Ardoz blanco y polinizado Vamos para Lares Vamos para Lares Mira Santa Tienes catorce puntos Ya tu sabes que tienes que llegar a veintiuno A acercarte lo mas posible a veintiuno Tu ahora mismo tienes catorce Pero ahora te toca a ti Tu decides Te quedas en catorce O pides una mas Si pides una mas Y bueno que salga un diez Te pasas Te cerrajaste Y perdiste los mil pesos Pero Son mil dólares Catorce Si yo te Si tu tuvieras Dieciocho Diecisiete Diecinueve Yo te diría quédate Pero aquí esta la decisión tuya Santa Que tu vas a hacer Te quedas en catorce O pides una carta mas Pregunta a tu nena Pregunta a tu nena Que crees Que hago Piro una mano Si Mi hija me dice que me arriegue Pero no se hace que caiga Que te arriegue Esto me dice mi hija Bueno Te arriesgas Santa Si Ok Santa Si sale un diez perdiste Ok Ya sabes que tienes catorce Por mil dólares La tercera carta de Santa Señoras y señores Mil dólares en efectivo Tres Dos Uno Eso Veinte Santa Tienes veinte Santa Escucha bien Bien Estas Extremadamente bien Estas super bien Tienes veinte Ahora me toca a mi Jugar contra ti Santa Santa te hago una pregunta ¿Quieres otra? No No me quedo Ella dijo No No Ok Santa me toca a mi Tienes veinte Primera carta de Alex DJ Por mil dólares Y es un Ocho Tengo ocho Ocho Y a rayos mil dólares Santa Santa mil dólares Que tú vas a hacer con esos mil pesos Y te los ganas Pagar unas deudas Pagar las deudas ¿Verdad? Santa Yo tengo ocho Tengo que pedir otra más Ok La próxima carta de Alex DJ Jugando veintiuno En tres Dos Uno La voy a coger por uno Yo puedo decidir ahora O puedo decidir después Santa Sí Me dicen El uno Tú sabes El A Tú sabes que es O uno Sí O once Ok Ok Pero yo puedo decidir después Eso es así Eso es la regla Ok Próxima carta para Alex DJ Ay Dios mío Mil pesos Y mira Tengo Feli ¿Puedo echar al productor ahí? El productor está más pendiente de mí Que no Santa Santa Me tienen velado Pero mira Me tienen velado aquí Que no puedo hacer nada Santa Me tienes que ganar justamente tú Mi amor Próxima carta para Alex DJ Santa tiene veinte Santa tiene veinte Y Y Y Y Y Trece Tengo trece Tú tienes veinte Si a mí me sale un diez Me rajo Tú te llevaste los mil pesos Ok Yo tengo trece Ella tiene veinte Este juego está interesante Señora y señores Mil dólares Próxima carta de Alex DJ En tres Dos Uno Eso Te llevaste mil pesos Se lo llevó Felicidades Santa Se lo llevaste para daros mil dólares Felicidades mi amor Te acabo de llevar mil billetes Se llevó dos mil pesos Me falta algo que decir maestro Aguántale un momentito Me encanta decirlo Voy a decirlo aquí Estamos en vivo La llave ganadora Dímelo JV Gracias nuestros buenos amigos de Rooms to Go Celebrando su vigésimo aniversario Con tremendas ofertas Para todos tus pueblos y seres Visita Rooms to Go Oye Me comenzamos el juego Comenzamos nuestro programa Mil dólares se fueron Y ahora Seguimos con tanto y tanto dinero Productor Música de tensión maestro ¿Cuánto dinero hay en el cofre? Mil seiscientos dólares Mil seiscientos dólares Mil seiscientos dólares Mira Ahora celebrando su veinte aniversario Con la mejor oferta de financiamiento Cincuenta meses sin intereses Con compras mínimas de quinientos noventa y nueve dólares Este es el mejor momento de comprar muebles Celebre nuestro veinte aniversario Con increíbles ofertas y precios Que hacen de Rooms to Go El mejor lugar para comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms to Go Mis amigos Hay mil seiscientos dólares Aquí 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 ¿Dónde lo pongo yo aquí? Aquí Está el número De la llave Que abre el cofre Yo quiero que en su casa Ahora mismo usted juegue con su esposa Con su esposo Con sus hijos Adivine qué número Del uno al veinte ¿Dónde colocamos la llave ganadora? A ver si usted se lo gana en su casa Pero los que sí tienen que adivinarlo Es Voy por aquí Buenas noches Miriam Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo es usted mi amor? De Camuy ¿Y usted anda con el colegio? Evangelico del Nazareno Están por ahí los muchachos Eso es Eso es De qué edad son De grado doce Sí Son de grado doce Levanten la mano Los graduando Ahí están ¡Epa! Mira El de la gorra está colgado El de la gorra Mira Puedo echarme el de la gorra El de la gorra Se ha colgado como cuarenta veces Ese está colgado Ese está colgado Misis Bueno Y por aquí tengo a Francisco Francisco de qué pueblo De Tua Baja De Tua Baja Bienvenido Francisco y Miriam Voy a comenzar con las damas Francisco Miriam Yo tengo cierto o falso Si usted contesta correctamente Tiene la oportunidad De coger una llave De la uno a la veinte Ahí está la llave Que abre el cofre De los mil seiscientos dólares ¿Está lista? Sí Vamos allá Miriam Cierto o falso Ramón Emeterio Betances Fue designado Como juez De paz Y síndico De ayuntamiento ¿Eso es cierto O falso? Repito la pregunta Ramón Emeterio Betances Fue designado Como juez de paz Y síndico De ayuntamiento ¿Eso es cierto O falso? Falso Falso Porque mira Eso fue Ruiz Belvin Fue el que fue eso Muy bien Muy bien ¿Usted qué profesora? ¿Mamá? Pero trabajo también Ok muy bien Mira Miriam Es que hay mucho dinero Envuelto aquí Déjame verificar Era bien Ok Miriam La llave número 10 Esta llave no es Yo la voy a sacar Para ayudarte Entre menos llaves Hayan ahí Mejor para ti Ahora Miriam La llave de los 1.600 dólares Está ahí De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre? ¿Qué dice el público? El 11 El 11 Vamos a abrir el cofre Miriam Vamos a abrir el cofre El 600 dólares De Roots to Go Ahí está señores y señores 1.600 dólares 1.600 dólares Son buenos 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 Buenísimo Y Y No Miriam No No es Voy con mi amigo Francisco Francisco ¿Cierto O falso? Arroyo El pueblo de Arroyo Es conocido Como el pueblo De los Bucaneros ¿Eso es cierto O falso? Falso Es cierto Mi amigo Francisco Eso estaba Fácil Venga para acá Miriam Te toca Ok Me dicen que me olvide De los ciertos y falsos Y le voy a dar una oportunidad A cada uno Ok Miriam Ven para acá Miriam La llave número 17 Esta llave Yo la voy a sacar Porque no es Te queda una última oportunidad Miriam De la 1 a la 20 ¿Qué número abre? Miriam De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre? La 12 La 12 Ok Quédate con la 12 Aguanta ahí Francisco Ven para acá Francisco Última oportunidad Y te toca a ti Dime el número Que abre por los 1600 billetes En efectivo Para que te lo lleve De la 1 a la 20 La 19 19 Voy con mi amiga Miriam Vamos Miriam Vamos Miriam Miriam Vente por acá Ahí Y Y Y La 12 Por el otro lado Miriam Y Y No Miriam Miriam Vaya por allá Francisco Ven para acá Francisco Abre ahí Francisco Te voy a dar 20 dólares por la llave Y lo dejamos ahí No Pero y si no abre No Abre Francisco Francisco Te voy a dar 100 pesos por la llave Última oportunidad Y lo dejamos ahí Francisco son 100 100 pesos No 100 Son 100 Francisco si no abre Perdiste los 100 Perdiste todo 100 dólares por la llave No ¿Qué dice el público? ¿Está seguro Francisco? Abre la llave Francisco Ábrelo Ábrelo Francisco 1.600 dólares 1.600 dólares 1.600 1.600 No Era Francisco Mira Francisco ¿Qué número era? La 16 Era la 16 ¿Quién ganó? ¿Quién gana en su casa? La 16 Significa Que el miércoles ¿Hay cuánto? 1.800 Era la 16 Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Gracias 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 Gracias